No come Solo a pereza y no come Y sus animales cargan mucho Y esa panza que tiene Es un animal cargan Y esa panza que tiene Es un animal Y a mí Es un animal cargan mucho Y los dos amarillos solo duermen No te hagan mi amor De mi bella preciosa Va a tener ojos de llorosa ¿Por qué llora? Mi bebé, ¿por qué llora? No, bájale la luz ¿Por qué llora? Miren los ojitos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.